...de las actividades que suelen organizar las AMPAs o a lo mejor algún recurso comunitario, un ayuntamiento, el centro cultural del barrio... Y bueno, hemos estado hablando un poco de cómo vuestros hijos e hijas participaban. Entonces lo primero sería preguntaros por qué creéis que son importantes las extraescolares, qué aportan y por qué os gusta que vuestros hijos vayan a actividades extraescolares. Bueno, yo creo que aportan lo mismo que a cualquier otro niño. Al final los niños se tienen que relacionar. Tenga la edad que tenga, tiene que relacionarse con niños de su edad y hacer las mismas cosas. Si es verdad que, bueno, pues yo ya mi hijo es mayorcito y la experiencia que yo he tenido es que las actividades extraescolares no estaban preparadas para personas, digamos, diferentes. Desde mi experiencia sí he percibido que las que estaban organizadas desde ayuntamientos o desde ese tipo de organismos, sí estaban más predispuestas a percibir un apoyo por parte de la entidad, un consejo, un asesoramiento, pero las extraescolares del colegio como tal no. Y yo ahí creo que el problema está en que nuestra representación, como decíamos antes, en las apas de padres de, digamos, de nuestro colectivo es muy pobre. Es muy pobre. ¿Por qué creéis que, por qué creéis que, a qué se debe que unas estén mejor organizadas que otras? A un tema de conocimiento y formación, puramente. Es paradójico, ¿no?, que desde el ayuntamiento se tenga mayor conocimiento que desde un ámbito educativo, ¿no? Bueno, pero yo creo que es que en el ámbito educativo a nivel de extraescolares, bueno, es que creo que hay mucha diferencia entre una extraescolar y una, digamos, actividad de ocio municipal, ¿vale? Por lo menos desde lo que yo he vivido, las extraescolares van progresando hacia la competición deportiva. O sea, son actividades, en su mayoría, sean de gimnasia rítmica, de fútbol, de baloncesto, la tendencia es un poco hacia la competición deportiva. Deporte inclusivo, infantil, lo que tú quieras, termina siendo competitivo. Y el ocio municipal, digamos, yo creo que no lleva a esa orientación. Entonces ya la postura desde el momento de la organización es totalmente diferente. O sea, un niño de los nuestros en una actividad competitiva puede estorbar. Estorba. Y en cambio en una actividad de ocio, con un asesoramiento, en un campamento, en una cosa de este tipo, es mucho más fácil gestionarlo. Y que si lo tienen del ayuntamiento, ¿también están obligados a atender unas cuantas platas? Sí, pero una cosa es estar obligados y otra cosa es luego atenderles en condiciones. Ya. Cuidado. Obligados están. Lo que no están obligados es a poner un apoyo, tienen obligados a acoger X personas. Pero tal vez tengamos acceso porque tienen la obligación de tenerlas. Sí, pero tú en el colegio... Y en el APA no tienen ninguna obligación. Sí, tú como alumno de un colegio tienes derecho a participar en cualquier actividad extraescolar. Por derecho, por el mero hecho de estar matriculada en el centro, tienes derecho a participar. Otra cosa es cómo luego se te atienda, se te acoja o se te apoye. Pero derecho es un alumno del centro. De hecho sí, pero que como es una cosa que lo preparan los padres mismos, no se tiene tanto en cuenta. Supone un gasto más para el APA. Supone muchas acondicionantes. Y en cambio, las actividades preparadas desde el ayuntamiento, como tienen obligación, ya no se lo plantean. Algunas, no todas. Yo creo que es que el propio APA no se plantea esa necesidad, pero insisto, porque no hay una presencia nuestra en las APA. Es que yo creo que también tiene mucho que ver lo que tú dices, Blanca, de la implicación de la familia, porque mira, si nosotros como padres proponemos a lo mejor a LAMPA programas o actividades que también incluyan a nuestros hijos, de pronto eso también sensibiliza un poco. Seguro. Y puede ayudar. Pero si nosotros como padres no nos implicamos, de verdad que LAMPA, si ninguno de los que están, de los que integran el LAMPA, no se van a implicar. Nadie, nadie se va a mojar. Hombre, está claro que tú te preocupas, o sea, las personas que están en el LAMPA son personas sensibilizadas con el mundo de la educación. Vamos a ver, o de sus hijos, por lo menos, ¿no? O de los suyos. Eso sí. Pero está claro que para que se preocupen por un colectivo que no viven en casa, tiene que haber una familia que represente a ese colectivo. Y yo creo que nuestro colectivo no está representado en las AMPAs de los colegios, ni en los consejos escolares, ¿eh? No está representado. Creo, insisto, que somos una minoría grande, porque somos una minoría grande, pero somos una minoría y que tenemos un nivel de exigencia de nuestros derechos todavía muy bajo. En el colegio de mi hijo, él quería hacer baloncesto. Y cuando lo llevé yo y hablé con la persona que estaba encargada del programa de baloncesto, me ha dicho que no, que porque a lo mejor tenía algún tipo de actuación inadecuada y que pues él no estaba cualificado para manejar la situación. O sea que es que también es muy complicado. Porque si no, la actividad no va como dirigida a integración entre unos niños que tengan discapacidad y entre los que no tengan, pues también es complicado que lo acepten, ¿eh? Ya, pero ahí ha puesto por delante, digamos, su no preparación, ¿eh? Por encima del derecho de tu hijo. Eso no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que si no hay cualificación por parte de quien coordina o demás, se pueden producir situaciones muy complejas, ¿no? Por supuesto, pero pide ayuda. Lo lógico es pedir ayuda. O sea, aquí nadie sabemos de todo. O sea, si tú sabes de deporte y no sabes de, creo que es autismo, bueno, me da igual, de lo que sea, de una discapacidad concreta, pero sabes de deporte, habrá una entidad o habrá alguien que sepa más que tú y te puede marcar unas pautas concretas para que eso funcione. Moléstate en informarte, ¿no? Yo creo que es que a veces las cosas se resuelven mucho más fácil de lo que pensamos, pero es que el desconocimiento al final niega oportunidades. No sé, a mí me parece que decir un no tajante, por si acaso ocurre algo que yo no voy a poder controlar, perdona, me estás dejando, te estás dejando a ti mismo a la altura del betún, ¿eh? Pero yo entiendo que una empresa, porque en este caso normalmente las actividades extraescolares son subcontratadas por el colegio. Sí. Si yo soy una empresa que voy a un cole donde me consta, ellos lo saben, que hay alumnos con necesidades educativas especiales, tú ya sabes que esto va a poder ocurrir. Igual que en los ayuntamientos, cuando también subcontratan muchas de las actividades de ocio que realizan, tendrán que advertir que puede ser que aquí va a haber cinco o seis plazas para niños de estas características. Tú, empresa, tendrás que garantizar que la atención será la adecuada. Y en este caso también el colegio tendrá que poner cuando saca, pues no sé si será un concurso o cuando contratar con un club, el que sea. Oye, aquí tenemos alumnos con necesidades educativas especiales con estas características. Te lo advertimos porque puede ser que alguno de ellos, lógicamente, porque los padres lo hacemos, en la mayoría de los casos, pues por temas de conciliación. La mayoría de veces, las del colegio, bueno, la mayoría de nosotros, o por lo menos yo, la uso para conciliar mi vida laboral con la... Con la familia. Claro, con el trabajo. Porque las municipales, bueno, la usan en tiempo actival, en tiempo de vacaciones escolares. ¿Vale? Pues tendrán que tener en cuenta eso, lo digo yo. Sería... Y eso, claro, también estoy de acuerdo contigo que tiene que ser desde el ancho. Claro, porque la clase es el que contrata la... La que tiene que exigir que se cumpla el derecho de ser alumnado, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que otro dilema que yo, y eso sí lo he vivido, entre las actividades extraescolares, son los entornos luego de los padres de los otros alumnos. Esa ya es la segunda guerra, porque mi hijo sí participó en actividades extraescolares, en muchísimas. Pero te tienes que hacer unas espaldas de cemento, ¿eh? Porque hoy es cada cosa que... Claro, te date cuenta que en estas actividades, además, hay mucha competencia, sobre todo en el SISO. El típico equipo de baloncesto, de fútbol, etcétera, etcétera. ¿Quién compiten ahí? ¿Los padres? Quiero decir que muchas veces el dilema viene por parte de los padres, ¿no? ¿Cómo van a aceptar a un niño con necesidades especiales en un equipo de fulguito? Por favor, eso les va a, ¿sabes? Les va a restar puntos, ¿no? No está bien visto, ¿no? No va a ser el mejor colegio. Entonces, porque los padres eligen también los equipos mejores, ¿no? Para sus hijos, o sea, las actividades mejores donde sus hijos pueden competir. Y eso es complicadísimo. Ahí ya nos quedamos totalmente excluidos. Los niños con necesidades especiales se quedan totalmente excluidos. Lo que pasa es que todas las actividades extraescolares las pagas. Igual que lo paga el padre, lo paga otro. Ahí no hay... Todos deberían jugar y todos deberían hacer exactamente las mismas cosas. Y yo digo lo que dice Blanca siempre, que en realidad yo creo que nos auto excluimos. Mi hijo tiene derecho a jugar al fútbol si tiene que ir de la mano de otro niño porque no atienda a razones o porque... Pero si él tiene que jugar al fútbol porque quiere, pues está en su derecho. Y si mi hijo no juega al fútbol, pues que no juegue ninguno. Porque en las bases nadie pone excluidos los niños con inubalía y excluidos. Todo lo contrario. En la Convención de Derechos pone que tienen todo el derecho a acceder a actividades deportivas dentro del artículo de educación, actividades deportivas y deberán recibir los apoyos necesarios para realizarlas en igualdad de condiciones. Entonces yo creo que el problema está en que el deporte escolar como tal, porque la mayoría de las actividades extraescolares es deporte escolar. El deporte escolar como tal está mal concebido. O sea, si tú tienes un hijo que quiere competir, tendrá que ir a un club privado y que compita lo que quiera. Pero el deporte escolar como tal, yo creo que no es eso. El deporte escolar tiene que ser otra cosa. Es parte de la educación. Es un derecho para todos. Y el que destaque y sea muy bueno y quiera ganar, que se pague un club privado y vaya a una escuela deportiva de lo que sea. Pero yo creo que nos equivocamos. Es lo que estábamos hablando. Que la inclusión es la inclusión. No es hacer un grupo de niños que jueguen al fútbol porque son diferentes. No, señor. La inclusión es incluir y no se puede hacer de otra manera que no sea incluyendo las ampas y los ayuntamientos. Porque se dan casos de ir a una escuela de música, pues a música y movimiento. Con cinco años, ¿qué pueden aprender de música? Dios mío, música y movimiento. Pues unos se mueven más, otros menos. Y decirte, uy, esto es bajo tu responsabilidad porque, a ver, es un aula de siete con una monitora. A ver, esto es una escuela municipal. Yo voy a pagar lo mismo que va a pagar la madre de otro. Pues yo quiero que aprenda música. Que no va a tocar la flauta porque no la toque, pero la escucha, que le encanta la música. Muchas veces es la exigencia, el ponerte un poco firme y exigir el decir, bueno, que tiene el mismo derecho que tiene este y que tiene el otro. Yo quiero que esté incluido. Así cueste un poco más. Sí. Así tengan que poner más medios, pero hacerlo. Que hagan lo que quieran. Yo no digo lo que... O sea, a mí me dicen paga 50 euros y yo pago 50 euros. Luego ya ellos son los que lo tienen que organizar. No sé por qué los padres tenemos que ir a pedir a los ayuntamientos que hagan actividades extraescolares para niños con este problema. El resto de los padres no van. Y hay cosas que salen adelante, actividades que gustan y los padres apuntan a los chicos y hay otras que no. Pues con los que tienen un problema o un trastorno de lo que sea, debería ser igual. Sea AMPA o sea ayuntamiento o sea lo que sea. Están en su derecho. Yo creo que tenemos un desconocimiento como padres. Tenemos desconocimiento de a qué tienen derechos nuestros hijos. Tenemos muchísimo desconocimiento. Muchísimo desconocimiento. Yo digo que abusan de todo cuando dicen bajo su responsabilidad usted sabrá. Pero eso es legal. Es que eso es legal. Y si tú no así dices, vale, pues bajo mi responsabilidad, poco más que te cuestionan tu rol o tu actitud de buena madre. Fíjate, lo deja a pesar de que sabe. Es que eso en algunas familias nuestras le ha pasado. Irá al ayuntamiento y dice, bueno pues usted sabrá. O sea, si usted considera que su actuación es la adecuada y dice, encima de todo me juzgan como madre. Cuando estoy haciendo prevalecer los derechos de mi hijo. Ojo. En 2012 hubo... Sí, sí, es tenoso. O sea que hay, por supuesto que hay un problema añadido en lo que tú decías. Pero ya también hay un problema ahí en cualquier circunstancia. O sea que la actuación de los padres es muchas veces lamentable en este tipo de historias. Y debería de ser prioritario. Deberíamos de ser los más involucrados de todo porque es el bienestar de nuestros hijos. Y uno de los más ejemplares. Sí. A fin de cuentas, lo que estás es educando. Una de modelo para él. ¿Y qué tipo de dificultades habéis encontrado? Que no se acepta el hijo cuando se apunta, que no se ponen los apoyos, rechazo de otros niños. ¿Qué tipo de dificultades habéis visto en este tipo de escolar? Yo por lo menos de otros niños nunca. Los niños enseguida acogen y aceptan de niños pequeños, ¿no? A lo mejor adolescentes ya es otra cosa. Pero no, normalmente no. Se juntan, pues a lo mejor en el colegio o en otro tipo de sitios. Entonces, pues más o menos se conoce. El problema, bueno, el problema casi siempre es de la persona responsable de la actividad que se ve desbordada. ¿Y si hace...? Y yo alguna vez le pregunto a mi hijo, digo, ¿y si hace no sé qué? Y dice, chico, ¿y por qué voy a hacer eso? ¿Y por qué va a hacer el chico? ¿Y por qué va a hacer eso? O sea, se... Es un miedo. Es un poco de un poquito la venda antes de que tengan la herida. O sea, cuando haga eso, tú me llamas y yo estoy a cinco minutos. Pero es que nunca llega, porque son tantas las ganas que vienen de estar con los demás y de estar integrado y de hacer como los demás, que procuran no dar guerra. Pero de parte de los profesionales, el miedo a lo desconocido, ¿también? Sí, sí, a lo desconocido completamente. Es miedo a lo no conocido. Sí, el mío está en secundaria y el año pasado fue primero, a primero, y nos pasó un caso curiosísimo. Siempre había ido a todas las excursiones dentro del colegio, las organizadas en el colegio, no está escolar. Siempre había ido solo, incluso había ido a acampamentos, bueno, a todo tipo de cosas. O sea, necesita ayuda, pues vale, necesita ayuda, pero había ido igual que los demás. Y el año pasado en el instituto, pues dijeron, bueno, es que es menuda responsabilidad, que esto es, es que ningún profesor se quiera hacer cargo de una excursión a Madrid a ver el zoo o a Faunia. Es que nadie se quiere hacer cargo. Si tú quieres, yo claro, le pedí permiso a él, él me dijo que sí. ¿Y fuiste tú con él? Y fui yo con él a todas las excursiones. Este año me ha dicho que no quiere que vaya yo. ¡No, mamá, rico! Y entonces, pues yo fui al colegio, al instituto, y dije que no quiere que vaya, se tiene que ir solo. Entonces, bueno, la PT que no iba este año, dijo, no, no, es que tiene todas las razones. Chicos, me hago yo cargo. Y no ha dado guerra, pero ¿qué guerra va a dar si está encantado de ir de excursión? Entonces, pues muchas veces los miedos no son a algo que ya sabes que va a pasar, sino es el miedo de... A lo desconocido. A lo desconocido. A lo desconocido. A lo... Yo pues sí, lo que tú decías antes, que el éxito de determinadas cosas... El éxito de las manos en finca de más. Eso está más claro que la otra. Pero es verdad que muchas veces los padres ponen muchísimos más problemas que incluso los profesionales. Yo lo conté en la primera reunión que tuvimos aquí, que había tenido muchos problemas con Paula. Ahora Paula tiene 21 años y está en un colegio especial. Así que es verdad que cuando... Eso me derivó a que estuvo hasta los 12 años en un colegio público y pasamos muchísimas penurias. O sea, yo estuve reivindicando todos los días los derechos de Paula con los profesores, con el coordinador del centro. O sea, continúa... O sea, problema continuo día tras día, hasta que al final demostraba que realmente ahí existía. Yo apunté a Paula a unas clases de baile y ella estaba encantada con los demás compañeras y tal. Hubo un pequeño problemita con una de las niñas, pues por un empujón y tal. Se metió la madre, la profesora intentaba por todos los medios que no se sacase a Paula del grupo, porque estaban tanto los compañeros como Paula encantados. Pues al final, la madre dio guerra y consiguió que otras madres me dijeran que si no sacaba a Paula del centro, del grupo, la sacaban ellos. Por lo cual, pues era una o siete niñas. Y entonces tuve que marchar con la mía. Por eso digo que, bueno, me pilla un poco lejos, pero ahora es verdad que hay más conocimiento. Pero hace unos años era tremendo. O sea, y el tema de excursiones y el tema de convivencias, en el momento que Paula iba, también estábamos en una localidad que solamente había una chica o una niña con necesidades especiales. Era tremendo, o sea, la calle y con los profesionales realmente no tenías gran problema. Sí que es verdad que algunos no estaban muy cualificados o no estaban preparados y tenías que ir a explicarles el problema unas cuantas veces a lo largo del curso, pero sobre todo era con el tema de los padres. Los padres no te daban la opción, por desconocimiento o por lo que fuese, pero no te daban la opción de que sus hijos se juntasen con mi hijo. Eso está cambiando, ¿no? Sí, yo creo que sí. Está cambiando, gracias a Dios, está cambiando, pero claro, los que lo hemos sufrido... ¿Sabes que los profesionales nos parece que... puedo, ¿no? Sí, sí, sí. Los profesionales... La buena voluntad se agota... La buena voluntad tiene dos planos. Uno, el que se mantiene, porque esa es una forma de ser de la persona y si tiene buena voluntad la tiene, pero se agota cuando no hay una cualificación de bajo. O sea, que lo que... yo creo que un profesional, al margen de que tenga buena voluntad, tiene que tener formación específica, tiene que tener cualificación, porque si no, se va a ver desbordado. ¿No? No os habéis encontrado ese caso de una persona con muy buena voluntad, pero que después no tiene recursos. No tiene recursos propios, ¿no? No sabe cómo gestionar el tema, ¿no? Sí, pero ante... pero es que ante la capacidad... o sea, ante no tener recursos, lo que no puedes hacer es dar eso a una negativa. Lo que tienes que hacer es pedir ayuda. ¿Pedir ayuda? La negativa es lo último. Y dejar que pase otro. La negativa es lo último. O sea, es el ejemplo claro que había puesto ella, ¿no? Tú puedes ser muy buen profesor de baloncesto, pero no sabes cómo vas a atender a este niño. Bueno, pues pide ayuda. Pide ayuda al organismo correspondiente. Puede ser la asociación que sepa de ese tema y te diga, oye, mira, pues durante un mes te voy a poner una persona de apoyo de la asociación que te oriente cómo actuar con este chaval hasta que te hagas con él y ya está, ¿no? Pero la negativa no. La negativa no se puede permitir. Yo estoy contigo, ¿eh? O sea, yo entiendo también que los profesionales de la educación no pueden saber de todo. Cuando digo de todo me refiero a todas las discapacidades, porque es imposible, ¿vale? No pueden saber de todo. Pero cuando ponen en tus manos un caso concreto de algo, tiene que estar en tu intención el informarte de cómo actuar con esa persona, ¿no? Yo creo que es que me parece imprescindible. O sea, si tú tienes en un aula un niño invidente, automáticamente sabes que hay cosas que tendrás que hacer, ¿no? Pero si tienes un niño con discapacidad intelectual, parece que ya la cosa cambia, ¿no? Se complica. No te planteas que igual tú tienes que empezar a, ¿no? ¿Dónde está esa diferencia? Es que hay una diferencia terrible entre la discapacidad física y la discapacidad intelectual. La actuación del profesorado es que cambia total, totalmente. Es una pasada. Entonces yo creo que ahí se hace una discriminación, pero, 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 pero injusta. Pero sabes que a raíz de ese primer no, ya el miedo a escribirlo en otro lado, a ir a otra ciudad. Claro. Y que digan otra vez no, como que ya lo frenamos mucho, ¿eh? Muchísimo. Pero sobre todo, si te puedes apoyar ahora, como por ejemplo nos pasa ahora, que te puedes apoyar en alguna federación, en alguna asociación, o tienes más conocimiento, ¿vale? Yo sí que veo que ha evolucionado de hace unos cuantos años hasta el momento, pues eso, que tú puedas apoyarte en alguien, pero si estás solo y en un pueblo, por decirlo de alguna manera, no sabes qué hacer. ¿Qué haces? ¿Dejas que siete personas, porque la profesora a mí me daba la opción, me decía, ¿qué hago? Yo no voy a discriminar ni a tu hija, ni a ellos. Elige tú. ¿Y qué haces? ¿Es enfrentarte con siete personas o échate para atrás? Y si yo me hubiese visto apoyada, pues quizá hubiera luchado por mis derechos. Porque yo creo que muchas veces nos conformamos, los padres. Nos conformamos por no dar guerra, que realmente no damos guerra, es que estamos haciendo valer nuestros derechos, o los de nuestro hijo. Pero claro. Y luego la otra parte, el cómo se sienten ellos. Porque, claro, nunca les preguntamos, pero son conscientes de que les rechazan. ¿Y por qué me rechazan? ¿Y por qué no quieren que vaya? ¿Y por qué no quieren que haga esto? ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer yo diferente a fulanito o a minganito? ¿Qué es? ¿No puedo jugar al fútbol o al pádel o por qué? Paula tenía nueve años. ¿Qué explicación le das tú? Porque el profesor que le dice, elige, no le va a dar ninguna explicación, la deja dar tú. ¿Y qué le dices? Paula tenía nueve años cuando pasó esto y ahora tiene 21. Y todavía, cuando hablamos con personas, me dice, mamá, ¿a que a mí me echaron del baile? Claro. ¿A que a mí me echaron? Y yo muchas veces me he quedado una cara que es que no sé ni qué contestarla. Digo, no, Karen. Lo que pasa es que tú eras muy buena para ese grupo. Y la otra parte, no quieren ir porque no me quieren. Claro, claro. Es que todo, es que todo. Yo la digo, tú bailas muy bien, eras muy buena para ese grupo. Sí, pues lógicamente es un hundimiento. Pero yo creo que además no solo afecta al niño o a la niña, sino a los hermanos. Porque si yo voy al mismo colegio que mi hermano o mi hermana y veo que a él o a ella no la dejan ir a la actividad extraescolar, eso también afecta al hermano que es de una edad parecida, ¿no? O sea, que no solo son las propias personas o los propios niños, ¿no? Sino sus hermanos, hermanas, los primos o quien haga vida con ellos. No se piquen directamente. Y ahora yo pasaba, estuve en un... Perdón, perdón. A mí me parece que... O sea, yo con los años me he planteado, ¿no? Después ya de que mis hijos dejaron el mundo escolar, que ya tienen, están los dos ya en unas edades mayores, me replantearía si mirara atrás el que estuviera en el mismo centro escolar. Ambos hermanos. Ambos hermanos. Muchas veces lo he pensado. Y no me ha salido mal, ¿eh? No me ha salido mal porque tuve un centro escolar muy implicado y todo. Pero me lo replantearía. Yo creo que su hermana ha vivido cosas que quizá no tenía por qué haber vivido. Y tenía derecho a haber tenido su vida y su espacio. Entonces, yo me lo he replanteado muchas veces, ¿eh? El año pasado iba a contar que estuve en una... En verano, en julio, estuve dos días, dormí incluso allí, en un campamento de Menudos Corazones. Menudos Corazones es una asociación de niños con cardiopatías, con problemas cardiovasculares graves, ¿no? Habían hecho... Era el cuarto. Habían hecho el primero. El primero fueron con niños, niños con problemas serios. El campamento era ahí en Miraflores de la Sierra. Estaba muy bien organizado, un sitio muy agradable. El primero y el segundo, a sugerencia de una madre, de unos padres, porque cada niño tenía que ir un hermano. Me contaban los responsables. Había sesenta y tantos niños en ese campamento que yo estuve el año pasado, que voy a volver a estar. Pero voy a estar porque me gustó tanto, que voy a repetir. Dicían que la segunda... O sea, en la segunda experiencia, estar un hermano al lado, había sido un cambio radical. Y en el cuarto, que es en el que yo estuve el año pasado, invitaban a chavales del colegio que no tenían nada que ver con... Ni eran hermanos, ni eran chavales. Habían hecho un cupo de diez. Que iban simplemente a ver... Yo creo que eso podía ser muy interesante en determinados campamentos con personas con discapacidad intelectual. Uno, los hermanos, como apoyo. Eran hermanos siempre de la misma edad o uno o dos años mayores. Y dos, en un segundo escalón, chavales o personas que no tienen nada que ver en el tema, pero que aprenden a respetar, a ver... Y ven que la cosa va por otro camino, ¿no? O sea, que es verdad que una cosa es un chaval con un problema físico, como es una cardiopatía, y otra cosa es lo que estamos hablando. Pero, a lo mejor es una vía, ¿no? Las viadas esportivas, por ejemplo, donde van los chicos con discapacidad y sus hermanos. Para los hermanos es una manera de darte cuenta que no estás solo, que no eres el único que tienes un hermano con problemas. Que mis hijos, por ejemplo, siempre... Si el hermano de... Y cuando vamos a una viada de estas, pues somos todos que somos iguales. Tiene los mismos problemas que yo. No puede hacer los deberes al lado de mamá porque su hermano se lo tira todo al suelo. O no puede montar otro inmóvil aquí porque su hermana viene y se lo tira todo al suelo. Es una manera que encuentro que sí que hace mucha adaptación. Sí, lo que pasa es que yo creo que ese papel lo hacemos mucho más las asociaciones, ¿no? O un campamento de ese tipo. Pero a nivel de colegio, a nivel de colegio como tal, el hecho de que, de lo que estábamos, ¿no? De que tu hermano esté jugando al fútbol con sus compañeros de clase y tú, como hermana o hermano, observes ese rechazo... Claro. A mí me parece muy duro, ¿eh? Me parece duro. Claro. Mira, por ejemplo, yo tengo mi hijo de siete años y el otro de nueve. Están en el mismo colegio y comparten el mismo patio en el recreo. El de nueve ya tiene su grupo hecho. Pero el pequeño, ¿no? Porque el pequeño pues tiene su problema y hay muchos niños que tienen unos niños como referencia para estar en el recreo, pero hay veces él no quiere. Él quiere irse donde está su hermano. Pero claro, ahora me he dado cuenta de que le han hecho pasar unas pruebas para poder pertenecer al grupo del mayor. Es que es increíble, ¿eh? Es una locura. Unas pruebas de equipo, ¿verdad? Pruebas como, por ejemplo, tienes que ir y quitarle el bocadillo a tal y echarlo a la basura. Entre los mismos niños, claro. Para pertenecer al grupo. Claro. Para pertenecer al grupo. Sí, claro. Es una locura. Es una locura, de verdad. Entonces, yo comparto lo que tú dices, Blanca, que en el mismo colegio yo creo que no deberían de estar. Dependerá del niño, de la familia. Sí, depende de muchos factores. A veces se puede, a veces no se puede, pero yo creo que a veces viven cosas que, bueno, que bastante tienen, ¿no? Y luego, además, yo creo que les provoca muchas veces ser el hermano de. Son el hermano de. No son fulanitos de tal, son el hermano de. Sí, entonces, no es justo. No es justo para el hermano, ¿no? O sea, me parece que son hermanos que son implicadísimos en todo y ahí a veces les añadimos una responsabilidad y a más, ¿no? Una más. Algunas veces es, ¡Ah, no, tu hermano, ¿qué ha hecho? No sé qué, ¿qué ha hecho? Y como que se avergüenzan un poquito de lo que ha hecho el hermano, que no es lo apropiado. No pasa nada, pero se lo dicen a él. Sí, pero puede ser también una vez más que se exige también más a las familias donde hay una persona con discapacidad, porque de forma natural, por lo menos mi familia, y vamos los hermanos siempre al mismo colegio, pues porque vas de camino al cole, compartes un montón de cosas, pero parece que una vez más puede saltar esa chispa de decir, pues igual no es conveniente, o viven cosas que le suenan mucho más y otras que tienen, como dice Blanca, o comentáis que hay conflictos de la persona con discapacidad, que tiene que vivir el hermano que no tiene discapacidad, pero parece que siempre hay como un plus, ¿no?, para las familias donde hay una persona con discapacidad, cuando de forma natural se hace de esa manera, ¿no? Pero es que lo hay. Es que lo hay. Cuando hablamos de los estudios, de que hay un plus económico y tal, pero es que hay un plus a diario a la toma de todo tipo de decisiones. Y empiezan por el colegio. Hay un plus añadido ahí. Es como el hermano, el hermano tiene un plus añadido desde el día que ha nacido. Y que no se lo vamos a poder evitar nadie. Que a lo largo de su vida luego probablemente salgan personas fantásticas, con una sensibilidad, con una moral, con unos valores mucho mayores que el resto de la población. Segurísimo. Pero no porque lo han elegido, ¿eh? Sino porque les ha tocado. Les ha tocado. Y yo no sé cómo habéis vivido el tema de los cumpleaños, ¿no? Que ahora está tan de moda en los coles, ¿no? Que ya de por sí se excluye a niños sin discapacidad, ¿no? Que empieza siendo una guerra también entre padres, ¿no? Que tú invitas al mío y invito al tuyo. No sé, yo no sé cómo la... Yo lo llevo muy bien, ¿eh? A la mayoría de cumpleaños de su clase. Eso sí, yo por ahí no tengo ningún inconveniente. También puede ser un poco por la edad. La relación de... Todavía es pequeñito, ¿no? Y se incluye, ¿no? Ahí no se ve mucha diferencia. Pero yo creo que en la ESO, ¿no? Es cuando se empiezan a ver ya, cuando pasan a... Bueno, es que en la ESO ya hacen sus propios grupos ellos mismos. Lo digo también porque tengo un niño de 15 años ahora mismo y él tiene su grupo. Y cada que hace un cumpleaños, pues se programan ellos mismos su celebración y no hay ningún problema. Pero claro, no son niños que tengan ningún tipo de problema. Ya hay ya niños adolescentes con... Tienen unos intereses diferentes. Cuando son niños, les puedes aunar en cualquier sitio. Además ellos... Yo creo que la discapacidad se la hacemos notar los padres. Ellos yo creo que no tienen ningún problema. Además pueden discutir como cualquier otro chico normal. Pero como ya se metan los padres por medio... Sí, por qué digo. Pero cuando llegan a la edad de adolescente, pues tienen otros intereses. No tienen nada que ver. Entonces, ni cumpleaños, ni salidas, ni nada. O sea, se juntan con chicos como ellos o no. Yo estoy a favor de la inclusión, está claro. Pero sí que es verdad que incluso dentro del centro específico de ellos, aún así, son muy selectivos. O sea, hay diferentes discapacidades y son muy selectivos. Pero eso a lo mejor también es aprendido. Me han enseñado a que hay que ser... Sí, sí, sí. Yo sí tuve... A ver, mi hijo estuvo invitado desde chiquitina a los cumpleaños y al final aquello fue un fiasco, ¿no? Porque si le portabas a ir, le da un caos. Si no iba, se quedaba con la sensación de por qué no voy. Y bueno, pues situaciones que al final no sabes ponerlos de medio, ¿no? Y hubo una profesora de apoyo que se implicó muchísimo con él y al final lo que hizo, lo hizo dos años consecutivos. O sea, cuando era un poco más mayorcito, organizó el cumpleaños en el colegio. O sea, organizó que la clase preparara un cumpleaños en una de las horas de tutoría o no sé qué, pues para él. De forma que, claro, acudían todos sus compañeros y él se sentía, pues, vamos, encantado de la vida de ser... De celebrar su cumpleaños y venían todos. Porque cuando invitaba a él, pues muchos no venían. Pero allí, como no había por dónde escaparse, ¿no? Iban todos. Y entonces, claro, al final valoras y dices, bueno, como para él realmente es un disfraz, porque es un disfraz lo que estás poniendo, pero para él fue muy agradable, ¿no? Fue muy positivo. Motivador. Claro, muy motivador. Mientras, bueno, pues fue una prueba que al final salió bien, salió bien. Él siguió sin ir el resto de cumpleaños muchas veces, ¿eh? Iba a contar los cumpleaños. Pero iba, curiosamente, a los cumpleaños en los que se sentía seguro con la madre del niño que invitaba. Si era una madre perceptiva con la que él había convivido, pues a la hora de la salida del colegio, pues las madres hablan. Entonces, si veía que era una madre que le acogía, entonces él sí iba al cumpleaños. Si no, no iba. No se sentía bien. Ellos eligen, sí. Pues el niño sale encantado del colegio, ¿eh? Sale o con la tarjeta en la mano, o mamá me ha invitado tal al cumple feliz de la vida. Él encantado. Pero, bueno, yo creo también porque es muy pequeño también, tiene 6 años y claro. Bueno, mi hijo con 6 años ya era un fiasco de los cumpleaños. Ahí has comentado otro tema, Blanca. Perdona, has sacado otro tema, que es la implicación también de la predisposición de los tutores, de los profesores, ¿no? Que es que dependemos totalmente de ellos, de la actitud de ellos, que totalmente injusto me parece, ¿no? Que si el profesor tiene una buena actitud, pues va a responder, ¿no? Ante tu hijo de una manera y si no, búscate la vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero es que es la realidad, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, es una realidad que vivimos a día de hoy. No hay unos protocolos exigibles para que esto salga bien. O sea, tú tienes un PT implicado y funciona. Y tienes un... Coge una baja y te viene un sustituto y de repente se te cae el chiringuito y dices, ¡ay, madre, qué ha pasado! Pues tan fácil como que ha cambiado la persona. Nada más que ha cambiado la persona, ¿no? En el resto de alumnados eso no ocurre. Entonces, estamos totalmente en manos de quien caigamos. Si tienes suerte, funciona. Y si no tienes suerte, espérate el año que viene y no a alguien te toca. Porque yo creo que eso es lo que hemos vivido todos, ¿no? Cambio de tutor. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué va a pasar este año? Que encajamos bien, que nos dure el tutor. Que no encajamos. A ver si acaba pronto el curso para que venga otro. Es que estamos todos así. Y al margen de la edad de vuestros hijos o de vuestras hijas, vosotros notáis que habéis cambiado de actitud, habéis cambiado de lo que pensabais en el fondo del tema con los años y al ver ya no solo vuestra experiencia, sino la de otros. Pues, sobre, imaginaros, tú que hablabas, un chaval de la edad del tuyo, ¿no? Sí. ¿Sigues manteniendo la idea que tenías, por ejemplo, hace cuatro años en relación con chavales de esa edad? Pues, yo creo que ha cambiado mucho, ¿eh? No, pero estoy hablando de tu percepción propia, ¿eh? Tu idea propia. Mi idea. Pues, ha cambiado. Desde mi punto de vista, sí, muchísimo. ¿Hacia dónde? ¿Hacia más abierta? ¿Hacia más... ¿Hacia más... ¿Hacia más defensiva? ¿Hacia...? No, yo creo que más bien están más sensibilizados ahora, más abierta, mucho más abierta. ¿Tú que decías algo de la inclusión? Yo simplemente pienso, pues eso, que antes había muy poca información, ahora sí que es verdad que, aparte de que nosotros nos hacemos más visibles, porque, pues estamos intentando, pues eso, pues que nuestros hijos tengan sus derechos reconocidos y nos implicamos más en todo, pues yo creo que, pues eso, tenemos mucha más información y sobre todo dónde apoyarnos. Antes no. Yo me he sentido muy desprotegida. De hecho, yo estoy a favor de la inclusión, pero reconozco que cuando mi hija entró en un centro específico, yo dije, o sea, aquí mi hija va a encontrar la felicidad, ¿por qué? Porque va a encontrar otros chicos que van a estar igual que ella y no va a tener tantos problemas. O sea, yo para mí eso fue un premio, por decirlo de alguna manera. Yo estuve con el coordinador y hasta que yo conseguí este centro, lo pasé muy mal. De hecho, lo que estaban hablando, en uno de los cursos, no sé, fue en cuartos, y cambiaron, hubo un problema con la profesora y trajeron una suplente, siento decirlo, pero me la cargué, o sea, directamente. Porque es que era todos los días quejas y quejas a la salida. Y al final le dije un día, digo, a ver, ¿tú te has leído el informe de mi hija? Y dice, ah, no. Digo, o sea, que no sabes que es una niña con discapacidad. Ah, no, 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 es que no me ha dado tiempo. Entonces, claro, de ahí me fui al director, el director me fui a... Bueno, fui subiendo y al final esa persona desapareció del colegio, es que no me parecía ni medio normal. Entonces, quiero decir que, bueno, pues cuando te ponen tantas trabas, hablamos siempre de que no queremos que entren en un colegio especial donde están todos, pero yo en ese momento vi la salvación. Sí que es verdad que allí se hacen cosas muy inclusivas y que también no se les toma en cuenta a la hora de ser fuera. Yo ahora mismo estoy allí en una comisión de valoración de centro, en el colegio específico, y lo que se quejan ellos es que ellos deberían de ser un punto de referencia para la sociedad y no se les toma en cuenta. Entonces, bueno, pues desde aquí reivindico eso también. Yo sé, es que, ¿qué siento? Yo creo que esto es como la maternidad, ¿no? Cuando tú eres madre primeriza, pues aquí no te han dado un manual de cómo se hacen las cosas, ¿no? Y cuando luego tienes años y madurez, miras para atrás y dices, uy, esto yo lo hubiera llevado de otra forma. Pues a mí esto me parece exactamente igual. O sea, yo la formación o el saber o lo que he aprendido ahora, con los años probablemente me hubiera ayudado a actuar cuando él era pequeño de una forma mucho más inteligente. Lo firme es esto sin saber, pide una reunión. Y que te acompañen en el duelo. Y que te acompañen, porque yo sí creo que yo hubiera actuado de otra forma. Ahora, con lo que sí, hubiera actuado de otra forma. Esta es la gran diferencia que he tenido yo, por ejemplo. Yo nunca he ido a un colegio convencional a mi hija. Y claro, siempre hemos estado como muy protegidos. Siempre nos han dicho, tenéis acceso a esto, a lo otro, a lo otro y tal. Y entiendo perfectamente a Marga cuando dice que fue un espacio abierto para ella, para Paula, también para ti, pero sobre todo para ella. No soy la punta, soy uno más. Yo es que veo en la escuela de mi hija, cuando he ido a la escuela, que cuando venían niños así, que venían de otro centro, decían, ostras, y no soy el raro. Y no soy el único que no sabe hacer esto, no sabe hacer lo otro. Pero, por ejemplo, se sienten como más cómodos, más desrelajados. Y se relajan mucho más. Yo es que no he estado nunca, pero por lo que oigo de vosotras, esta es la gran diferencia. Incluso a nosotros como padres, si estamos en una escuela de educación especial, te guían mucho más, te acompañan en el pueblo, todo el tiempo te acompañan. Y en cambio, la gente que no está en ninguna asociación, en ninguna escuela, es que vas, ¡buah!, perdido. Eso, todo el mundo te da palo, te has perdido. No sabes si girarte aquí o girarte allá. Por eso sí, yo creo que es muy importante una asociación de te detenidas. No estás sola, aquí estamos. Prueba esto, prueba lo otro. Te conviene que vayas por aquí. ¿Has probado esto, has probado lo otro? En la escuela convencional, por lo que veis que no tenéis nada. No, nada. Es que es un mundo súper estresante. O sea, mi hijo ya no está en la edad de escolar, está trabajando, está... Pero a día de hoy todavía, o sea, ellos, mi hijo vive en un mundo que no es un mundo hecho para él. Él se tiene que hacer al mundo. Pero luego acude a una reunión de, bueno, llamémosle autogestores, a un grupo de adultos, y ahí es donde se relaja. Ahí se relaja. Porque ahí no tiene que estar esforzándose en actuar, sino que ahí todos los que están alrededor de la mesa charlando de sus problemas, se entienden perfectamente entre ellos. Y ahí se relajan. Lo que pasa que, por otro lado, no pueden vivir toda la vida en una burbuja. O sea, tienen que luchar por hacerse un sitio. Bueno, depende del tipo de discapacidad que tienes. Depende del tipo de discapacidad que tienes. Cierto. Pero a ver, nuestra vida es un tira y afloja continuamente. O sea, hay que ir tirando y cuando ves que esto, vuelves a aflojar, ¿no? Pero hay un camino muy largo, muy entre la expectativa y la realidad. Total. Hay un camino en poder correr larguísimo. Pero sí que es verdad que de unos años para aquí se ha recorrido mucho. Mucho, mucho. El tema de apoyos a familias, de información, porque estábamos exentos de todo. O sea, de todo. Yo conozco que estaba totalmente perdida. Y aún así, tuve que ir haciendo averiguaciones y al final acabé en el centro de base para que mi hija me dijesen algo. Por lo menos que la valorasen. Porque es que ni en el centro, o sea, ni en el colegio, ni en ningún sitio sabían decirme, ni el pediado, ni nadie sabía decirme cómo... Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Lo que tenía mi hija. Pero ahí sabes qué pasa, que yo creo que hemos avanzado, entre comillas, tanto, que por otro lado, la reivindicación también ha bajado muchísimo. Ha bajado mucho. Porque te encuentras muchas cosas ya hechas y dices, bueno, pues si ya tengo todo esto, ¿no? Entonces, o sea, caes un poco en el conformismo. A mí me da miedo, ¿eh? Yo creo que en el ámbito educativo no se reivindica porque no saben, porque desconocen dónde tienen que ir para decir, me ha ocurrido esto, qué es lo que tengo que hacer. No ayuda en nada los cambios del sistema educativo, no ayuda en nada los cambios políticos y entonces es muy difícil entender el sistema educativo para las familias. Porque ya a las familias con hijos normales les cuesta... Pues yo no sé ahora, no sé ahora si... Entonces ya no tienen que hacer la selectividad, que eso salió ayer en la tele, que te metería. Y bueno, ahora resulta que, ¿sabes? Les cuesta a las familias muchísimo entender cómo moverse en el sistema educativo. Y aún aún en el de primaria, porque llevamos más tiempo ahí. Pero en el de secundaria, eso es un mundo por descubrir. ¿Cuántas información? Sí. Sobre todo de lo básico. Yo tengo derecho a ver al orientador, yo tengo derecho a que no se tramite un traslado a aula abierta si no me piden mi consentimiento. Yo tengo derecho a saber qué programas de atención personalizada le están aplicando. Esto no se sabe. No se sabe. Y por eso yo creo que las familias no reivindican más. Porque fíjate. Yo creo que las familias... Yo creo que no reivindican por miedo. Yo creo que a veces hay miedo... O sea, hay desconocimiento. Pero hay miedo a... Lo que tengo lo... No, lo que tengo lo quiero agarrar. O sea, a ver si me voy a quejar y encima voy a tener menos. Sí, pero cuando tú estás viendo que tu hijo no es feliz o que no le está funcionando, tú ya... ¿Qué me puede ocurrir? Que con 18 años, con 17, me recomienden... Mira, es que este no es el sitio. Al final tenga que ir al centro de día o al centro ocupacional. Ahí, yo creo que ya... Pero el miedo yo creo que es por ellos, no por sí. Sí, porque le tomen represalia hacia ellos. Claro, claro, claro. Porque se sientan incómodos. Porque si le mando una tarea y no la hace, pues bueno, pues entonces no le mando tarea. Que dibuje, que escriba, ya... ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Pero al menos la persona no es común. Yo creo que también en eso falta como un poco de relación, de perdernos el miedo, los profesores o los orientadores o lo que sea, a los padres, porque si le entras con la puerta y te digan, ¿y qué te ha pasado? Y dices, nada. ¿Sabes? Es que como que eres la madre que siempre va allí a pedir, a exigir, a molestar. Y al contrario también. Dices, hoy, estos que no hacen lo que yo digo. Pues un poco de buscar un poco de diálogo, de hablar un poco y de llegar a un acuerdo entre padres y orientadores o profesores o yo que sé. Que no estemos tan asustados los unos de los otros, pero no queremos lo mismo. Porque luego, esto es curioso, porque luego va de profesionales de la educación y además en concreto PT, AL y orientadores la semana pasada y dice que falta implicación de las familias. Claro. Esto lo escuché yo allí. Pero te juntas con las familias y dices, no, 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 no. Entonces. Y me quedaba yo así a cuadro, digo, pero ¿cómo es posible que estén diciendo esto? Pero si las familias lo que quieren es acercarse a ellos y ellos dicen esto. Si luego convocan las reuniones y a ti no te llaman. Exactamente. Es una manera de cubrirse a las espaldas. Sí, sí. Probablemente a lo mejor fue... Es muy difícil acudir a una reunión cuando viene un orientador a un centro escolar a hablar con el PT sobre tu hijo. A ti no te llama nadie. Yo te invito. Y estás en tu derecho de estar presente. Incluso por derecho tiene derecho de estar hasta tu hijo. Sí. Si quiere. Claro. Y eso se ignora totalmente. Allí no te llama nadie. Reiteradas veces y al final lo consigues. Tienes suerte si luego te cuentan el resultado de la reunión. Yo creo que yo he tenido muchísima suerte a raíz de lo que os comentaba hace un rato. De que fui a hablar con el director del colegio para que dejara hacer como un taller para todos los profesores. Para que fueran un poco más sencillos. Pues a raíz de esto, yo con la PT no tenía relación. Lo que decías tú. Y a raíz de eso me llamó y me dijo que le diera mi número de teléfono. Y ahora, de verdad, que casi todos los días me manda a decir. Hoy Sergio ha hecho esto. Hoy Sergio se ha portado bien. Pero ves, no es lo habitual. Exactamente. No es lo habitual. Eso es lo triste. Yo he tenido el teléfono de la orientadora de mi hijo. Pero es que yo soy consciente de que no era lo habitual. ¿Me entiendes? Entonces, yo he tenido su número de teléfono. Y me ha dicho, llámame. Y cuando venía al colegio yo sabía que ya estaba. Pero no es lo habitual. Es la excepción. Y eso es lo que no podemos permitir. Que sea la excepción. La implicación de ellos. Porque es que de verdad que yo creo que a raíz de eso se han concientizado un montón. Claro. Muchísimo. Muchísimo. Todos han puesto otras medidas en clase. El de educación física. Es que lo lleva ahora súper bien. Él antes. Hoy me toca educación física. Oh, eso era un... Para él era horroroso. Y ahora es que el niño coge su bolsa de aseo para educación física, empaca y le encanta. Eso es también de nosotros mismos, de los padres. Si no estamos ahí, no... Tenemos que perder el miedo total. Y tenemos que participar en las ampas de los colegios donde se toman decisiones y donde convives con otros padres. O sea, a mí me parece primordial participar en las ampas donde se organizan actividades extrascolares. Donde se habla claramente del director. O sea, es que si no, no dejamos de ser... Suena muy mal lo que voy a decir, ¿eh? La madre del rarito que habla con el PP. Y ya está. No, perdón. Yo soy furanito de tal. Tengo hijos en el centro y quiero participar de las decisiones que aquí se tomen. Y creo que el órgano es ese. Participar ahí. Es que si no, no vamos a poder cambiar las cosas. Yo, por mi propia experiencia, yo quisiera como promover la implicación de lo que tú dices, de los padres en el colegio. Que conseguimos mucho, muchísimo conseguimos. No nos imaginamos cuánto podemos conseguir con implicarnos. Entonces, me gustaría mucho promover eso. Y a las instituciones públicas también. Nos abran un poco más las puertas. Si queremos traer nuestra hija música, que me joder de música. Y hacen un... Eso no es inclusión. Claro, por eso viene. Mi hija está en un grupo adaptado de música. Yo a mi hija le encantaría. Pero no te ponen. Es intensa hablar. Pero no te lo ponen. Es muy difícil. Y le encantaría, se lo pasaría a chupir. Pero es intensa hablar. En la escuela de verano y punto. De todas maneras, el tema que hablas de la implicación de los padres, a mí me parece súper importante. Siempre digo lo mismo. Yo soy presidenta de la asociación del colegio donde yo estoy. Se supone que todos los padres tenemos el mismo problema. Todos. Y nos implica. Y te dicen, hazlo tú. Y después nos cuentas. Es más cómodo. No, no. Es que se hacen reuniones. Y a lo mejor estamos hablando de un centro que tiene 400 alumnos. Y ya es a nivel educativo y a nivel ocupacional también. A nivel de... Y te llevan a lo mejor 10 personas, 12 personas. Entonces es imposible trabajar de esa manera. Claro. No hay forma de... Si ellos nos implican y son la parte más importante. ¿Cómo lo van a hacer el resto? Y es comodidad. O otras personas, por lo mejor sus hijos son más pequeños y dicen, va, hasta el año que viene no le toca. Bueno, pues si vas aprendiendo algo, vas pudiéndote implicar en algo, pues el año que viene harás muchísimo mejor. No hay manera. Es que yo no tengo forma. Haces fiestas, haces cosas para ellos, que se supone que es para que tengan un poco de vida social también. Que se quejan de que no les invitan a cumpleaños, de que no les invitan. O sea, intentamos organizar cosas entre ellos y aún así pones el dinero, recaudas el dinero, haces un montón de cosas y yo digo, si es que voy a tener que ir a casa a buscaros. Digo, porque lo único que tenéis que hacer es presentaros y no vais. Por eso te digo que los padres somos muchas veces los principales que pasamos de todo. O sea, decimos, no, es que hoy no me quiero mover de eso. Hay padres que se implican muchísimo y otros padres que no se implican nada. Y hay padres que nos implicamos siempre los mismos y muchas veces decimos, jo, otra vez yo. Pero eso también ocurre en los padres que tienen hijos que no tienen ninguna discapacidad. Yo creo que es un mal común a todo, ¿no? Eso es común. Hay gente que en general se implica y hay gente que no se implica. Pero claro, si tú consigues implicarte tú en un órgano de decisión dentro del centro escolar, creo que ahí puedes hacer algo. O sea, si se va a organizar la fiesta de fin de curso, por decir, y se han propuesto poner unas músicas que son estruendosas, y tú puedes aportar y decir, no, cuidado, en este centro hay dos o tres niños que ese ruido les va a poner muy nerviosos. O sea, podemos llegar a un acuerdo en horarios, en esto, jo, pues ya estás aportando una enseñanza terrible, ¿no? Si no estás allí, ¿qué vas a hacer el día de la fiesta a quejarte? Ya no sirve de nada. Ya no sirve. Que el colegio no se adapta a ellos, sino ellos son los que se tienen que adaptar a todas las cosas. Claro, entonces tienes que estar en el sitio donde se van a tomar esas decisiones, porque es que si no... Y luego, por supuesto, sensibilizar también más desde los más jóvenes a los profesionales, los que están a los estudiantes, que están a las universidades. Yo qué sé, tenemos que entrar en la universidad y meter alguna asignatura que tenga que ver con todo este tema, para que luego estén sensibilizados también. Es que siempre hablamos mucho de este tema, ¿no? Pero no acabamos de aterrizar, ¿no? ¿Cómo llegamos a esos profesionales que están en educación? ¿Cómo podemos sensibilizarlos? ¿Cómo podemos...? Mira, pues en ese aspecto... Bueno, a mí no me gusta personalizar mucho, pero es así. Mi hijo fue a una universidad a dar una charla y fue muy impactante, porque además no tenía nada que ver de lo que él hablaba con lo que estudiaban los otros, porque realmente no tenía nada que ver. Era una escuela de ingenieros y mi hijo iba a hablar del deporte y de la discapacidad. O sea, pues fue una pasada cómo le respetaron, cómo le escucharon. Como decía él cuando se fue, dice, y me han aplaudido a mí, ¿eh? No a la persona de apoyo que venía conmigo, como me han escuchado a mí. Fue impresionante, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí tenemos mucho trabajo que hacer, muchísimo trabajo que hacer. Porque cuando... En esta vida todo lo que no te toca directamente no existe. Es así. O sea, los que estamos aquí estamos porque tenemos una cosa en común. Si no, no estaríamos sentados en esta mesa. Entonces, yo lo que dices tú, ¿no? Todos esos mundos universitarios, etcétera, o sea, el meter, meter ahí, ¿no? Hablamos de charlas, de formación, ¿no? Son ellos los que tienen que ir. Son las personas, ¿no? A que les escuchen, a que les respeten, a que les pregunten y a que lo palpen. Porque al final ese contacto directo es el que te genera inquietud. ¿No? O sea, tú como madre puedes hablar de un niño pequeño, ojo, pero cuando ya tienen una edad, son ellos los que tienen mucho que decir y son los que van a generar realmente la mayor sensibilización de este mundo, la generan ellos con sus palabras y reclamando lo que ellos opinan. Porque además nosotros ya llega un punto que no podemos hablar por ellos. Gracias. Gracias.